Un estudio revela por qué en 2021 los días serán más cortos y los relacionan con la Biblia. Muchas personas están viendo este hecho como el cumplimiento de las Escrituras en cuanto a la eminente venida de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 24.22 habla un poco sobre este suceso poco particular, pero el Servicio Internacional de Sistemas de Referencia de Rotación de la Tierra, IRS por sus siglas en inglés, anunció que la Tierra tuvo una duración más corta de la habitual en el 2020. No obstante, se espera y se especula que este extraño fenómeno, que no se veía desde la década de 1930, se repita en este 2021, pero aún más rápido. Los datos proporcionados por la organización sostienen que el planeta Tierra rotó sobre su eje más rápido de lo común en el 2020. Se proyecta que 2021 será el más corto en décadas. La última vez que la duración promedio de todos los días en un año completo fue menos de 86,400 segundos que fue en 1937, dijo el astrofísico Graham Jones. Según los cálculos hechos por este experto en hora y fecha, el 2021 podría ser 35,40 milisegundos más corto que los años anteriores. Tan solo en 2020, la Tierra giró 1,20 milisegundos más rápido de lo registrado. Un día común, en teoría, debería durar 86,400 segundos, que son los segundos que hay en 1,440 minutos o en 24 horas. A la verdad, creemos que esto ha venido pasando durante millones de años, pero con variaciones más pequeñas. Después de una interrupción en el 2004 con una pequeña desaceleración, la aceleración se reestableció en el 2016, señala Jones. Algunos expertos creen que si esta tendencia continúa, se podría llegar a la necesidad de quitar un segundo de los relojes para así poder ajustar las cosas con la rápida rotación del planeta. Si buscamos en la Biblia acerca de este extraño pero evidente suceso que está llevando a las personas a relacionar la rápida rotación de la Tierra con los pasajes de la Biblia que hablan al respecto, encontraremos entonces en Mateo 24,22, que a causa de los escogidos, escuche bien, a causa de los escogidos, los días postreros serán acortados. Eso lo dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la Tierra. Todos estos hechos deben cumplirse a cabalidad para que pueda ocurrir así la venida del Señor Jesucristo y la posterior tribulación, por lo que Dios está mostrando sus señales a las personas para que procedan al arrepentimiento y alcancen salvación. Es tiempo de prepararnos, de pedir perdón por nuestros pecados, ya que el arrepentimiento trae salvación y el hombre que lo hace será prosperado. Muchos dicen que la causa del acortamiento del tiempo a gran escala para estos últimos días será un gran terremoto global que la Biblia lo describe en Apocalipsis 16,18. Será un terremoto muy violento que muy seguramente acelerará el eje de la Tierra de una forma palpable y violenta. Y esto causará que los días finalmente sean acortados de acuerdo al plan de Dios por causa de los escogidos. Usted se preguntará, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, recibir a Jesucristo en el corazón. Escape de los juicios venideros. Por eso Jesús se llama el Salvador. Y esto de los tiempos acortándose es sólo un llamado a los que Él ama, para que se preparen y vuelvan a Dios. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Estas son las noticias al pie de la Biblia y señales del fin. Yo soy Frank Almonte y esto es lo que pasa en el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!